¿Cuándo vas a recibir? 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 ¿Ves cómo te he dicho? ¿Ves cómo te he dicho? ¡Vamos, dale! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Andrés! ¡Vamos! 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 Sube, sube ¡Lo repitas, Pablo! ¡Bien, bien! ¡Si vienes de ahí, dale vueltas! ¡En el cuello! ¡En el cuello! ¡En el cuello! ¡A ver! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡Perfecto! ¡Muy buena! ¡Bien, señor! ¡Menomenal! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nelson! ¡Muy bien! 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 ¡Aven. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sumo, sugo! ¡Aven! ¡Avenzos! ¡Vamos! 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 ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Ah! ¡Eso! ¡Es verdadeño! Derecho! Madre mía, mi vida Si nada más que tienes que golpearla ¿A dónde, Diego? ¡Chuca, chuca! ¡Chuca, chuca! ¡Dale, eh! ¡Media punta! ¡Eso es, Gonzalito! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Dale, no se va! ¡Bien, tranquilo! ¡Aúl! ¡Bien, tranquilo! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Escucha! ¡Gonzalo! ¡Esto me está pillando por el chico! ¡Eso es, me está pillando por el chico! ¡Pero a peido tres! ¡Paco! ¡Pero a peido tres! ¡Liego tardísimo! ¡Para descanso! ¡Ale, Angel, ahorita! ¡Dale! 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 ¡Pablo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dale! ¡Venga la ayuda! ¡Alme! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vば! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Berto! ¡Eso es! ¡Hay una mujer ahí, nene! No vayas, no vayas, no vayas Cuidado, cuidao Saúl, está fuera, perdón Cuny, no roban el balón y no cagás Cuidado medio, cuidao medio, ah, ah ¡Vamos, Pini! ¡Vamos, Pini! ¡Vamos, Pini! ¡Vamos, Pini! ¡Pablo, Pablo! ¡Migue! 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 ¡Joder! ¡Pres! ¡Joder! ¡Cierra, Diego! ¡Cierra! ¡Paso adelante, Andrés! ¡Pito para el N.E! Si está solo, dale más rápido ¡Mate el N.E! ¡Much, Pini! ¡Much, Pini, ahí! ¡Much, Pini! ¡Much, Pini, Pini! ¡Much, Pini, Pini, Pini! ¡Venga, vamos, eh! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! Nelson, bien, muy bien Nelson. Bien ese cambio de ritmo. ¡Bueno! ¡Ven buena, Kuni! ¡Vale! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Va! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Va, Pablo! ¡Otra vez, Agujero! ¡Otra vez, Agujero! No perdemos, no perdemos valor. No perdemos, no perdemos. 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 No perdemos. No perdemos, no perdemos. No perdemos, no perdemos, no perdemos. No perdemos, no perdemos, no perdemos, no perdemos. que culturaban papaya y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Sal! ¡Sal Cuny con ella! ¡Sal! ¡Sal Cuny con ella! ¡Ya! ¡Vente de cara! ¡Armí! ¡Ya Alberto! ¡Ya Alberto! ¡Ya Alberto! ¿Por qué no lo está mal, eh? ¡No! ¿Dónde está? 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 ¡No! ¡Ay, Alberto! ¡Bien! ¡Ya Alberto! ¡Ya ha visto todo! ¡Tira, Bogito! ¡Tira! ¡Para! ¡Larga! ¡No pierda! ¡No pierda! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Tira, Bogito! ¡Larga! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡sigh! ¡Aaaaaaw! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Buena, Rishi! ¡Buena, Rishi! ¡Cuidado, Rishi! ¡Cuidado, Rishi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!